El día de hoy nos dirigimos a una audiencia donde se me acusa de un intento de homicidio de un policía de tránsito. Realmente contamos con todos los impulsos, los fumers, los hombres del Venn, donde nos enseñan que los autos o los automóviles son un arma, así que si él hubiera sido mi objetivo, como ese mismo día le hubieran cafeteado en su casa. Así que jamás quise asesinarlo, como él declara falsamente, ya que me robó mil seiscientos dólares en esa ocasión. Más artículos que tenía yo de valor en el carro, porque así son esos delincuentes motociclistas de tránsito, cuando no te roban el carro, te roban, pues, dinero y objetos personales. De esa manera, después de ser torturado por parte de esta persona, por órdenes de sus supuestos jefes, que después hablé yo con ellos y se pusieron a la orden, el cual fue removido de su cargo inmediatamente, pues seguimos con esta problemática del sistema fallido del nuevo sistema de justicia penal, ¿por qué no decirlo? De esa manera, vamos a tratar de pelear este caso, de una manera u otra, para, pues, que salga la verdad. Yo sé perfectamente que jamás medía la fuga por trescientos metros, y tampoco, como él dice, que le eché la camioneta, para que voy a rayar mi camioneta, no tiene sentido, a este tipo jamás en mi vida lo había visto. Más sin embargo, pues, recuerden que son personas con hambre, con necesidades, y como el gobierno les paga mal, son mal pagados estos cuicos peseteros, pues, simplemente tratan de robar, extorsionar, a todo ciudadano honesto. Yo no soy una hermana de la caridad, pero tampoco un pendejo. Es por eso que me siento frustrado, lleno de coraje, ira, ya que otra de los jueces también me ordenó mantenerme a distancia de cualquier policía municipal. Se me ordenó también ir con el psicólogo para el manejo y control de la ira, que ya estamos atendiendo eso. Más sin embargo, voy a salir muy molesto, sumamente molesto, porque me hacen perder el tiempo. Así que, por favor, si alguien me puede apoyar con cuestiones como conseguir maltrato animal, niños violados por delincuentes, ya que las autoridades no hacen nada, para poder desahogarme un poco saliendo, me cambio inmediatamente, y vamos a atablearlos, para desquitar mi coraje, mi frustración. Así que, por favor, les pido atentamente que cooperen con esta noble causa para yo ayudo a las personas que tuvieron el problema, más sin embargo, yo también me ayudo y me desahogo mi coraje. Gracias, bendiciones a ustedes, ya son muy respetables familias. Vamos a seguir batallando con nuestros cuercos motorizados. Gracias, bendiciones.